¿Qué tal amigos de Motor Terapia? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. En este video tenemos al Toyota Prius C, una de las mejores ideas en el mercado mexicano, un subcompacto híbrido. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece este vehículo. Así que sin más, ¡vamos con el video! Antes de comenzar este video, quiero agradecer a la agencia de Alton Toyota Lomas aquí en San Luis Potosí por prestarme este vehículo para propósitos de este video. Les dejo los enlaces en la descripción para que chequen sus ofertas en su página de internet. Así que ¡continuemos! El segmento más vendido en México es el de los subcompactos, y recientemente llega a nuestro mercado el Toyota Prius C, un subcompacto híbrido que se coloca con una opción interesante, ya que su mayor cualidad es la de ahorrar mucho combustible. Claro que el precio es un poco más elevado, algo similar al precio de un Corolla en versiones básicas. El Toyota Prius C comparte plataforma con el Yaris en versión europea e incorpora dos motores. Uno de gasolina de 1.5 litros con 72 caballos de potencia a las 4.800 revoluciones y 82 libras-pie de torque a las 4.000 revoluciones y un segundo motor eléctrico de imanes permanentes de 60 caballos y 125 libras-pie de torque, alimentado de unas baterías con capacidad de 19.3 kW. La potencia de estos dos motores no se suma totalmente. Los dos motores trabajan en conjunto con la tecnología Hybrid Synergy Drive y el sistema en conjunto entrega una potencia de 99 caballos, todo esto incorporado a una transmisión CVT. En el equipamiento encontramos luces LED, rines de 15 pulgadas, aire acondicionado automático, espejos con ajuste eléctrico, computadora de viaje con pantalla de 4.2 pulgadas para monitoreo del sistema Hybrid Synergy Drive y sistema de audio con pantalla táctil de 6.1 pulgadas con Bluetooth, también con monitoreo del sistema híbrido y cámaras de reversa. En seguridad resulta ser uno de los más seguros del segmento, ya que cuenta con nueve bolsas de aire totales, además de control de estabilidad, control de tracción, frenos de discos delanteros con sistema ABS, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado y sistema regenerativo de energía. Bueno, vamos a ver un poco el diseño de este Toyota Prius aquí por el frente. Felicito a Toyota porque diseñaron un híbrido bonito. Si bien su hermano mayor no es tan bonito por afuera, este la verdad es que sí lo es, a mí me gusta bastante. Una fascia bastante bonita, tal vez un poco deportiva, con un lipo y marcado aquí en la parte inferior, un cromo aquí en el centro, el logotipo ya característico de Toyota con halo de luz azul y las luces de proyección bastante bonitas. Felicidades a Toyota por este bonito híbrido. En el diseño de acá atrás, insisto que felicito a Toyota porque es un diseño digno de un subcompacto, bien hecho. Tenemos aquí unas calaveras cristalizadas bastante bonitas, tenemos reflectores de noche, una fascia que llama mucho la atención. Aquí atrás me llama la atención que sea un poco bajito, pero me gusta el diseño, muy digno para un ser subcompacto. Bueno, vamos a ver la cajuela. La cajuela la podemos abrir con un botón aquí atrás. Y si bien la cajuela puede parecer un poco chica, la verdad es que es suficiente para unas dos maletas y también podemos abatir los asientos para aumentar el espeso de carga. Tenemos herramientas, tenemos diente de refacción, un espacio suficiente. Bueno, nos subimos al Toyota Prius C. Ahora bien, este auto está ensamblado en Japón y el ensamblado es bastante bueno, no hay ninguna queja sobre ello, sabemos que los ensamblados en Japón son bastante buenos. En cuanto a materiales, bueno, estamos en un auto que es más dirigido al segmento de los subcompactos y no esperemos materiales de muchísima calidad, piel, costuras, nada, porque sí son plásticos duros en la mayoría de las partes. Aquí arriba en el tablero, aquí en las puertas también es plástico duro, toda la consola es plástico duro, con detalles bonitos, pero que es plástico duro. El volante tampoco es forrado en piel, es también una goma nada más, pero se siente de muy buen ensamble, de buena calidad. Este detalle que sí me gusta es esta parte que está forrada en material suave, no es plástico nada más sin forrar, este sí está forrado en material suave, me gusta ese detalle, se ve bastante bien. Aquí en medio tenemos piano black, que le da un look muy bonito, también tenemos piano black en el volante, también en donde están los controles para las ventanas eléctricas. En la palanca de cambios me da curiosidad un detalle en color azul, para recordarte que estás en un auto económico, ecológico. Más abajo, por supuesto, que siguen siendo material duro, pero que se sienten de muy buena calidad y muy bien ensamblados. Ahora bien, me da pena por el piano black, pero la verdad es que sí se ve muy bien, sin embargo, sí es difícil mantenerlo limpio, ahorita lo acabo de limpiar y ya se ensucia otra vez con el aire que está haciendo y con el polvo. Me da lástima porque se ve bien, pero es difícil mantener limpio si piano black. Tenemos una pantalla con una interfaz ya conocida de Toyota, es Touch, de 6.1 pulgadas, que funciona bastante bien, pero no tiene Android Auto ni Apple CarPlay, me habrá gustado. También tenemos aire acondicionado automático, muy bien para Toyota Prius. También tenemos una pantalla en la parte superior donde te indica bastantes cosas como el consumo, el manejo de la energía con batería o con motor, ya más les explicaré el rato en una imagen. También tenemos controles de volante, para el teléfono. Estos motores controlan la pantalla ahí arriba, que es digamos como el clúster de instrumentos, es lo que yo diría que es. Y obviamente tenemos el control crucero con una palanquita característica de Toyota. Y acá abajo tenemos cuatro botones, uno que no es para nada, está tapado. Un botón para apagar el control de tracción, un botón para el EV mode, que después les explicaré. También para el modo eco, un botón y tenemos freno de mano mecánico. Me hubiera gustado un quemacocos, no lo tiene, es tu única versión de este documento. Y un encendido por botón, me hubiera gustado esas dos cosas para hacerlo todavía más tecnológico porque de por sí ya la tecnología híbrida es muy buena. Me hubiera gustado esas dos cosas que no tiene este Prius C. En cuanto a espacios de almacenamiento, tenemos bastantes. Tenemos un espacio aquí arriba de la guantera para guardar cosas, bastante amplio, bastante profundo. La guantera es también de muy buen tamaño. En las puertas tenemos ya clásico del portabotellas y un espacio extra. También aquí en medio me gusta que tenemos un espacio para poner el celular que si bien no cabe sentado, solo tiene que estar parado nada más. Dos portabozos de buen tamaño. Un espacio para guardar el celular aquí. Tenemos aquí una consolita que es ajustable en profundidad y también un pequeño espacio que la verdad sí es bastante pequeño. También tenemos un pequeño espacio de almacenamiento aquí para poner cosas en el celular o gafas, lo que sea. Entonces, espacios de almacenamiento estamos correctos. En cuanto a ajustes, tenemos ajustes manuales para el asiento pero me gusta porque tenemos ajustes de altura y también tenemos ajuste en profundidad y de altura para el volante. Aunque es un poco corto el ajuste de profundidad me hubiera gustado que tuviera más ajuste pero bueno, está bien. Aquí está el micrófono para el manos libres del sistema de entretenimiento. En cuanto a energía tenemos una entrada USB de este lado, tenemos también la entrada auxiliar y tenemos la salida 12 bolsa aquí abajo. Yo no tengo ninguna caja en el interior. Es un auto que tiene un equipo necesario para estar cómodo el día a día en la ciudad o en la carretera. No tengo ninguna caja sobre este auto. Bueno, pues estoy aquí a bordo del Toyota Prius C y les voy a contar mis impresiones y la verdad es que sí estoy impresionado. Y ahí les va por qué. Número uno, el consumo de combustible. Wow, estoy enamorado del consumo de combustible. Obviamente, ¿qué es lo más importante en este vehículo? Este vehículo te ofrece consumo de combustible al mínimo. Es lo que te ofrece este Prius C. Les voy a contar mi experiencia con el consumo de este Toyota Prius C, el cual es bastante variado según tus hábitos de manejo. Logré un consumo exagerado de 32 kilómetros por litro. Esto lo logré soltando solamente el freno sin pisar el acelerador generalmente en tráfico pesado. De esta forma, el motor eléctrico es el único que movía el vehículo. Después de manejar el vehículo en ciudad y en vías rápidas acelerando un poco más, logré un consumo combinado de 14 kilómetros por litro. Entonces, wow, o sea, yo estoy impresionado con este vehículo con el consumo, estoy muy impresionado la verdad. Después de hablar de lo grandioso que es el consumo, les quiero platicar ahora del manejo. El manejo de este auto no parece un subcompacto, parece un auto más de un segmento más arriba. Por muy poco se escucha más el motor a gasolina y el motor eléctrico en comparación al Prius normal, escucha un poquito más. También la suspensión tal vez te transmite un poquito más de ruidos que el Prius normal. en general el manejo es muy bueno, el ruido no es malo, solamente que es un poquito inferior que el Prius normal, obviamente. También el espacio, por supuesto, que no es el mismo que el Prius normal, está bien dentro de la carrocería que tiene, está muy dedicado hacia el consumo de combustible, como les decía, hacia el oro de combustible está muy dedicado este auto. Entonces, por lo que ofrece me parece una excelente opción. La dirección es muy precisa, eso sí, también es bastante precisa la dirección. cuando manejé en carretera me sorprendió muchísimo la suavidad de marcha que tiene este vehículo. La tecnología híbrida de este auto es grandiosa y tiene una marcha tan suave, enamora, la verdad, es que este auto enamora por todos los sentidos, calidad de marcha, la calidad de ensambles, el consumo de combustible enamora todavía más. Sí, es muy buena opción tener cualquier híbrido de cualquier marca es muy buena opción, pero sí, obviamente, que los Toyota son superiores en calidad, en marcha, en consumo también, hay otras marcas que no ofrecen un consumo espectacular, este sí lo ofrece, es decir, o sea, tengo un cuarto de gasolina hace tres horas y no le he podido bajar y he estado manejando el vehículo un muy buen rato. Ahora, si tú estás buscando potencia, pues entonces los híbridos no son tus coches, tú buscas algo con mejor manejo, pues búscate un auto a gasolina, pero con motor más grande, los híbridos no son para personas que gusten de marchas o de manejo divertido, obviamente no es divertido este auto, pero sí, te va a sorprender la calidad de marcha, la comodidad del vehículo, otra cosa que también me encanta de este vehículo es la seguridad, tenemos un control de estabilidad, tenemos un control de tracción, tenemos frenos ABS, tenemos VA, EBD, toda la seguridad necesaria, más nueve bolsas de aire, wow, tenemos aquí una de rodilla para el conductor, nueve bolsas de aire para un vehículo de este tamaño es muy buena seguridad, tenemos control de estabilidad, control de tracción, en las pruebas que hice obviamente no las hice controladas, pero funcionó bastante bien el control de estabilidad, también el control de tracción, no es intrusivo, a pesar de que tenemos eje rígido, no se siente perdible el vehículo, entonces es un Prius normal pero más chiquito y más barato, en este caso me gusta más este diseño que el Prius normal, bueno vamos a la parte trasera del Toyota Prius C, en cuanto a espacio yo no tengo ninguna queja, yo mido unos 70 y este asiento está acomodado a mi posición de manejo, yo tengo bastante espacio para mis rodillas y para mis pies también, hay un pequeño elemento de estructura que tal vez se levante un poco, pero de hecho tampoco me parece incómodo, los materiales aquí siguen siendo material duro por supuesto, los materiales del asiento se sienten bastante suaves, también la esponja de este asiento se siente muy muy suave, es un habitáculo cómodo aquí atrás, sin embargo si nos faltan un poco de espacios de almacenamiento, porque si bien tenemos un portavasos aquí que se guarda con bastante curiosidad y un revistero, no tenemos portavasos ni portabotellas en las puertas, solo tenemos un pequeño espacio para la jaladera a la puerta o poner un celular ahí, porque no tenemos más, tampoco tenemos USB ni 12 volts, en general el espacio es bastante bueno para una persona de mi estatura yo me doy unos 70, pero espacios de almacenamiento si nos faltan, tampoco tenemos agarraderas, algo que me hubiera gustado, pero para un subcompacto está bien. estoy aquí dentro del Prius C y les quiero mostrar cómo funciona esta pantalla, lo podemos controlar con estos botones en el volante, en la mano derecha del volante, y bueno, ahí me dice que me regrese, que el control de tracción está apagado, me asciende y le dice, me disculpe, ok. bueno, para controlar tenemos varias funciones, en este caso yo estoy en información del vehículo, ahí es donde me va a indicar en qué momento funciona la batería, por ejemplo, ahí está funcionando el motor, si yo le pongo en parking en algún momento me va a funcionar la pura batería o el motor, entonces, me va dibujando las flechas conforme voy manejando el vehículo. Si me bajo me va a aparecer una pantalla más simple que solamente muestra la temperatura, el reloj y el nivel de combustible. El nivel de combustible siempre está bajo en las demás pantallas, ahí tenemos un promedio, está reiniciado, tenemos aquí el modo energía y bueno, nada más en esos tres menús. Ahora, la otra pantalla es esta, el consumo. En la pantalla vemos dos promedios de consumo, el de la parte de medio me da más o menos 20 kilómetros por litro y el de la izquierda me da más o menos 14 kilómetros por litro. Por ejemplo, ahorita se apagó el motor ya y bueno, pues ahí te muestra todas las gráficas cómo ha sido tu consumo, las gráficas de economía de combustible. Ahora, la siguiente pantalla es la configuración y básicamente pues vamos a configurar lo que nos quiere que nos muestre, el indicador, la fecha, la hora, las unidades, el idioma. Ahora que yo recomiendo que si ustedes compren uno de estos, la verdad es que sí recomiendo que le den un poco el manual para que tengan un poco más idea de cómo funciona. De este lado me muestra la velocidad y la marcha en la que estamos y si está listo o no el carro. Pues si está prendido o apagado, ahorita está prendida las luces y si las apago se apaga el testigo. cuando uno inicia cuando uno inicia el vehículo el auto solamente pita. ahorita vamos a apagarlo. Como ven, ahí está la pantallita. Yo aquí enciendo el vehículo. así es como enciende, enciende en modo pila casi siempre, en modo, digamos, eléctrico. Así prende siempre, los testigos se encienden y después se apagan así como si no se da cuenta cuando está prendiendo el auto. Además de que te dice ahí ready. Ahora, esto es el funcionamiento, pero aquí en la pantalla también podemos ver estadísticas de consumo. por ejemplo, me meto a este menú car y les digo, ahorita está reiniciado, ahorita ha estado parado el coche por mucho tiempo y ahí me va poniendo las gráficas de cuánto hemos gastado, 15 minutos, 10, 5 minutos, litros por cada 100, la energía, cómo va funcionando. Ahorita que está apagado el vehículo no está pasando nada. Si yo le pongo en un drive, vamos a manejar un poco. Por ejemplo, ahorita estoy manejando el vehículo, estoy en un lugar seguro y me está indicando que la batería me está moviendo las llantas, o sea, me está moviendo el vehículo con batería, no está usando gasolina. Si yo le piso un poquito más, ahí ya me está diciendo que está utilizando el motor para mover las ruedas. Entonces, ahí es donde uno monitorea cómo va funcionando el vehículo en cuanto a motor y eso está padre porque te vas dando cuenta de cómo funciona el vehículo. Como ven, tenemos también cámaras de reversa. Voy a darle otra rodada al vehículo para que me ponga funcionando el monitoreo de este vehículo. Ahí va funcionando la batería. y ahorita ya me está diciendo que también está moviendo el vehículo con motor a gasolina. Si yo le piso un poco más, pues el motor a gasolina funcionando también con la batería. Está recargando la batería si yo freno, me recarga la batería. Entonces, es un auto que tiene muchísima tecnología, es un auto que puedes ahorrar combustible. Si bien el precio puede sonar un poco elevado, pero es que lo que pagas es por el ahorro de combustible y por supuesto por la tecnología híbrida. Cosas que mejoraría de este vehículo es una llave inteligente y mejor espacio de almacenamiento en la parte trasera porque ni siquiera en las puertas tenemos algo, solamente aquí enfrente. Tiene más puntos positivos que negativos. La visibilidad es muy buena, tiene unos espejos muy grandes, también la parte trasera, a pesar de que la puerta termina como en curva allá atrás, no tapa la visibilidad, la visibilidad es muy buena, no tengo ninguna caja cuanto a visibilidad. Entonces, si tú ya estabas dispuesto a pagar más de 300 mil por un vehículo y quieres ahorrar combustible, este auto, aunque sí, sacrificas espacio, pero creo que es una muy buena opción, hay que tomar en cuenta cuáles son tus necesidades, si tus necesidades no son de mucho espacio, si son solamente citadinas, incluso también de carretera de vez en cuando, Toyota Prius C también es una muy, pero muy buena opción. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video, este fue el Toyota Prius C, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal, denle click al botón rojo aquí abajo o al botón que está aquí a un ladito y comenten si les gusta el Prius C, así que sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!